Teresa, empiezan los calores, que lindo que está para hacer ejercicio, ¿cómo te va? Buenas tardes, al aire libre digo, principalmente, ¿no? Buenas tardes, siempre está lindo para hacer ejercicio, si me lo preguntás a mí, siempre voy a decir. Ahora, bueno, viene el tiempo lindo, el sol te da más energía, más pilas para hacer cosas, porque en verdad el invierno te apachucha un poquito de no tener ganas de hacer cosas, pero bueno, viene el tiempo lindo, así que a moverse como siempre. ¿Cuánta gente se ve en la costa? Sí, se ve mucha gente haciendo actividad física, eso está bueno, caminar, trotar, la gente metida en el agua haciendo zap o surf, la verdad que Mar de Plata es una ciudad que se presta mucho para hacer mucha actividad física, eso está muy, muy bueno, así que gente, ¿ustedes qué están esperando? Hay que aprovecharlo, es así, sí. Bueno, y en cuestión de género está repartida la cosa, hombres y mujeres por igual, no se ve mayormente mujeres u hombres, ¿no? ¿Vos notaste algo al respecto? No, yo noto que las mujeres, como siempre en esta época, mis amores, están terribles, empiezan, tiene la dieta, dame por favor, la dieta que quiero llegar al verano, ya lo habíamos comentado. Hay que insistir con eso. Pero sí, es que la dieta chica no tiene fecha, la dieta es comer sano, alimentarse y nutrirse correctamente siempre, para estar bien saludable. Si podemos estar estéticamente mejor y que la malla te quede buena, que no te salga nada para los costados, estaría excelente eso. Sí. Bueno, nos consta que Teresa Lulca trabaja con muchísima gente y hace un montón de tiempo. Entre tantas alumnas, tenemos con nosotros a Nadia, la saludamos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, sabemos que Teresa es exigente, pero con muy buenos resultados. Tal cual, sí. Si no nos exigimos, nosotros y ella no hay resultados. Siempre hay que meterle lo más que se pueda y acompañado siempre de la buena alimentación. Perfecto. Bueno, es eso. Digamos, es un complemento ineludible para ustedes que se dedican tan a fondo. ¿Cuántos días trabajás por semana con Teresa? Ahora, actualmente, todos los días. Pero cuando arranqué con ella, arrancamos primero de espacio, tres veces por semana y después de a poquito le fuimos incrementando un día más, un día más. Y bueno, hasta que yo me enganché del todo. Y bueno, ahora los objetivos son otros. Entonces, bueno, hay que darle duro para llegar a eso. En tu caso particular, personal, ¿te costó acostumbrarte a esa rutina de estar de lunes a viernes? No, la verdad que no. No porque vengo al gimnasio y lo disfruto y la paso bien y se charla con ella, con la gente del gimnasio. Y la buena energía que ella tiene, ¿no? Tal cual, sí. Sí, siempre, siempre. Es muy motivadora ella. ¿La dieta que estás siguiendo es estricta o cómo la vas llevando? Sí, ahora sí es estricta, pero bien. Pero siempre, lo que digo yo, siempre he tratado de disfrutar. Siempre, sí. Bueno, no la cambiamos por nadie, Teresa. No, obvio. No, nunca. Gracias, Nadia. Gracias a ustedes. Bueno, ¿qué decimos a esto? ¿Qué agregamos? Siempre es con ella y con todos tratamos de estar arriba y que cada uno cumpla sus objetivos, porque en realidad todo el mundo tiene objetivos diferentes. En este caso, Nadia se está preparando para competir. Y igual va a ir el fin de semana de viaje, que le dije, viajá igual, disfrutá con tu familia, cuídate, entrená lo que pueda, hacer más aeróbico. Si no tenemos los fierros en otro lado, hace más aeróbico. Pero se puede en todos lados, siempre, hacer un poquito de actividad física. Así que, chicas, mujeres, vengan. ¿Está? Vengan y no se queden en sus casas, por favor. Néfil y los miramos a la noche. Claro, porque se quedan y no hacen nada. Y después dicen, me pasó el tiempo, tengo 20, 30 kilos de más. Y es muy difícil después. No imposible, pero cuesta más. Están mirándote y escuchándolas, ¿no? A ambas. Alguien dice, sí, claro, yo tengo que trabajar todo el año, pero ya estamos llegando, por ejemplo, a noviembre. ¿Estoy a tiempo todavía? Sí. Siempre estás a tiempo de mejorar, siempre. Cualquiera sea el estado físico que estás, porque hasta tengo gente o deportistas que están lesionados, y le digo, podemos seguir entrenando otro músculo. Le buscamos la vuelta para que puedas hacer algo, pero siempre hay que darle para adelante. Teresa, muchas gracias. No, gracias a ustedes, hasta otra vez. No, gracias.